Pues saludos cordiales señoras y señores, estamos en la Plaza de las Tres Culturas y acaba de comenzar esta concentración que, bueno, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Plataforma contra las Violencias Machistas se ha convocado de manera simbólica y, bueno, ante todo respetando las medidas de seguridad, la distancia, y esto acaba de comenzar ahora mismo. Vamos a hablar con Práxedes, que estaba por aquí. Bueno, estamos con Práxedes, Práxedes. Cuéntanos un poquito, ¿qué vais a hacer? Bueno, tenemos preparada una plataforma que nos va a permitir hacernos un interrogante, una pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué esperamos? ¿Qué necesitamos? ¿Y por qué las mujeres formamos un círculo donde todas nos miramos? Todas somos cómplices, todas somos una, y la unidad es la que queremos de todas las mujeres. ¿Convoca la Plataforma contra la Violencia Machista? No, convoca la Plataforma, nosotras decidimos, desde hace 10 años viene convocando y organizando el 8M en Córdoba. Quieren abatir la lucha del movimiento comunista, el movimiento social que lucha por la justicia. Nuestra coordinadora ya está en ello, leyéndolo, y luego una serie de frases para explicaros también por qué estamos aquí hoy, día 8 de marzo. Pero también Europa, y también toda la población del mundo. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en este momento. Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, denunciamos que somos nosotras las que sufrimos la peor parte de la crisis sanitaria, económica, social, agravando las precarias condiciones de vida que muchas soportamos. Como trabajadoras, sufrimos el incremento del trabajo a tiempo parcial, de cuidado de las personas dependientes. Soportamos la violencia sexista en todos los ámbitos de nuestra vida, personal, laboral, social, en redes sociales, en instituciones. Y ahora doy paso a nuestras compañeras, que de forma, en una performa, os van a demostrar, y os dejo que observáis lo que ellas quieren decir. Bueno, pues vamos a asistir a esta performa. Pedimos disculpas porque habíamos dicho que convocaba la plataforma contra las violencias machistas, y no ha sido sin. La que se nos ha dicho quién convoca. Y esto es una performa que comienza ahora mismo. Estamos, repito, en la Plaza de las Tres Culturas. Por favor, no os podéis mover del sitio. Vais a escuchar perfectamente a las compañeras. Gracias. 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 O sea, estamos viendo que están repartiendo algo. No sabemos. Parece que empieza la performance. Vamos. 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 Bueno, pues han visto ustedes a esta performance que está preparada para realizar este grupo de mujeres en este punto central de la Plaza de las Culturas, en esta concentración simbólica con motivo del 8L. Pues esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en directo en este día internacional de las mujeres en Córdoba. He venido a encontrarme con mis compañeras para no perder la memoria. Estoy aquí porque la historia se relata sin nosotras. He venido hoy porque, como todos los días, creo que juntas y organizadas ensanchamos el umbral de lo posible. ¡Aplausos! 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 Hoy estoy aquí porque, a pesar de nosotras, legislan nuestros cuerpos. ¡Aplausos! Estamos aquí para celebrar la valentía de todas aquellas que continúan a pesar del miedo. ¡Aplausos! Como decía, organizada por la plataforma, nosotras decidimos esta concentración que se está realizando ahora mismo en la Plaza de las Tres Culturas, en Córdoba. Y ahora las componentes de esta performance están leyendo una frase cada una que pueden ustedes escuchar. He venido porque creo que el deseo se contagia cuando el motor es la justicia. ¡Aplausos! Y cada día estaremos aquí porque la calle también es nuestra y es aquí donde queremos defender la vida. ¡Aplausos! Estamos aquí porque no hace falta estar seria para hablar de cosas serias! pero estamos aquí porque nos va la vida en ello pues señoras y señores esto es lo que les hemos ofrecido de forma simbólica como dicen esta concentración organizada por la plataforma nosotras decidimos en la plaza de las tres culturas a esta hora de la tarde en Córdoba una de las concentraciones previstas en este 8M en un año atípico en el que estamos conviviendo con la COVID-19 una vez más pues esto es todo señoras y señores saludos cordiales que es clave para... ¡Gracias!